Hola, esto es Quito, la capital de Ecuador. Eso de allá arriba es el volcán Pichincha. Este es el telecabina que sube a la cumbre del volcán Pichincha a 4.100 metros de altitud. Y esta es la manera más divertida de bajar el volcán Pichincha. ¡Vamos! Pichincha. ¡Vamos! Esa sí que ha sido buena. ¡Ah! Ese sí que ha sido bueno. Doble salto mortal con pirueta. Vale, Paco, estás hecho un campeón. Bien, aquí yo, aquí mi bici. ¡Qué bien de mal que me lo estoy pasando! Es divertidísimo esto. ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Un plano horizontal! ¡Qué pasada! ¡Vaya pedazo de descenso! Venimos desde allá arriba. Ha sido maravilloso. Pero, en serio, creedme, a no ser que seáis unos machacas de esto de la bicicleta de montaña de descenso, o os falte un tornillo, como a mí, no se os ocurra repetirlo. ¡Es de locos! ¡Guau! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Si salgo de esta! ¡Gracias! ¡Gracias!